hola amigo o amiga que estás viendo este vídeo te invito por favor a suscribirte aquí a mi canal así como también a que actives las notificaciones para que estés al tanto del contenido que estoy subiendo para ti muchísimas gracias hola de nuevo mis amigos como están espero se encuentren bien hoy les traigo otro vídeo tutorial en el cual vamos a aprender a cómo realizar una copia de seguridad o una copia de respaldo de la aplicación de whatsapp sobre nuestras conversaciones este vídeo lo voy a hacer en dos partes uno para lo que es android y el otro para lo que es ios les recuerdo por favor que adapten este vídeo a sus necesidades ya que como les comentaba anteriormente la aplicación varía de un celular a otro y la única condición que les pongo es de que deben de tener datos móviles o deben de tener señal wifi que para mí es la idea la indicada para que ustedes puedan hacer este respaldo muy bien comencemos primeramente lo haremos en android y lo haremos de la siguiente manera desbloqueamos nuestro celular ingresamos a la aplicación de whatsapp ya que estemos aquí es lo que les comentaba puede variar la apariencia de la aplicación en mi caso yo tengo que presionar en esta parte para que se muestren estas opciones y seleccionar lo que vienen siendo los ajustes como les digo ustedes vayan lo adaptando a sus necesidades vamos a presionar donde dice chats presionamos donde dice copia de seguridad ahora nos desplazamos completamente hacia abajo y vamos a hacer unas cuantas configuraciones antes de realizar el respaldo como tal aquí son más pasos que en ios la verdad entonces aquí nos dice guardar en google drive seleccionamos y aquí ustedes seleccionan la frecuencia con la cual van a hacer su respaldo automáticamente nunca sólo cuando toca guardar diariamente semanalmente mensualmente la opción que yo les recomiendo es diariamente en la cuenta presionamos aquí y nos dice elijo una cuenta o añade una cuenta en mi caso yo ya tengo una pero si ustedes la quieren añadir la añaden yo la voy a dejar tal cual y me salgo de aquí ahora donde dice guardar usando se despliegan estas dos opciones y dice wifi wifi o datos móviles lo que yo les recomiendo generalmente es que sean wifi así la dejan y la última opción que dice incluir vídeos y ustedes seleccionan o no seleccionan nada más tengan en cuenta el espacio que les va a gastar en lo que viene siendo el google drive entonces una vez que hayamos hecho estas configuraciones vamos a presionar donde dice guardar automáticamente se estará creando nuestra copia de seguridad así que solamente tendremos que esperar el tiempo que sea necesario hasta que se realice completamente muy bien en este momento la copia de seguridad ya quedó guardada en google drive y para salirnos de aquí simplemente presionamos aquí presionamos aquí y presionamos aquí y bueno pues yo ya me voy a salir de esta manera es como nosotros podremos hacer nuestro respaldo en lo que viene siendo android en la segunda parte les voy a mostrar como lo haremos en ios bueno mis amigos ahora vamos a proceder a realizar la copia de seguridad de nuestras conversaciones en whatsapp en lo que viene siendo ios solo les recuerdo tener el suficiente espacio en el iCloud porque ahí es donde va a recaer esta copia de seguridad entonces muy bien procederemos a desbloquear nuestro teléfono ingresamos a la aplicación de whatsapp ya que estemos aquí presionamos en configuración ahora presionamos en chats y vamos a presionar donde dice respaldo de chats nos desplazamos completamente hacia abajo y vamos a hacer de nuevo algunas configuraciones antes de realizar este proceso donde dice copia automática presionamos se muestran estas opciones y está para elegir diario, semanal, mensual o no en mi caso yo le tengo como diario, le seleccionan que es lo que yo les recomiendo nos regresamos y de nueva cuenta nos pregunta incluir videos tengan en cuenta que los videos nos van a abarcar un poquitito de espacio para que se la piensen en incluirlos o no en esa copia de respaldo entonces una vez que hayamos hecho estas configuraciones presionamos donde dice realizar respaldo ahora como podrán darse cuenta los pasos son más simples que en android entonces como les digo ahora es cuestión de esperar el tiempo que sea necesario hasta que este proceso este respaldo se realice completamente y bueno mis amigos una vez que haya finalizado este proceso solamente es cuestión de salirnos de aquí para eso presionamos en chats configuración y pues ya podemos seleccionar alguna de estas opciones en mi caso pues yo me salgo y pues bueno por mi parte es todo espero les haya gustado este video no olviden comentar dar un like o suscribirse si les fue de ayuda los sigo invitando a sugerirme algún tema para subir a mi canal así como también les pido de la manera más humilde por favor que compartan mis videos para que sigan llegando a la mayor cantidad de personas posibles se cuidan mucho hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.